En aquellos años, que eran muy distintos a los actuales, años mucho más opacos, más tristes, más depresivos, en los que estábamos mucho más lejos de Europa. Una época en la que existían pocas librerías, estaban concentradas en todo caso en las grandes ciudades, pero no eran librerías tampoco abiertas a un público, eran librerías ya para lectores hechos, no para lectores por hacer, librerías en las que el mostrador separaba al librero de su público. Y mucha gente en aquellos años no sabía decir Shakespeare, existía la impresión de que en España no se lee. En la década de los 60 España era un país diferente. Conducíamos 600 y Vespas, comprábamos los primeros electrodomésticos y en nuestras costas se vivía el boom del turismo. Era la España del pluriempleo, las viviendas de protección oficial y la inmigración a Alemania. En pleno desarrollismo es cuando precisamente un empresario germano, Reinhard Mund, propietario de la editorial Berstelmann, pone en marcha, junto con la editorial Vergara, Círculo de Lectores. Un reto cultural que hace 50 años se propuso buscar lectores de casa en casa. Es la letra, escrita con estilo gráfica, inconfundible, vamos, de Camilo José Cela con sus tachaduras, sus enmiendas, sus subrayados. Es emocionante, ¿verdad? Su huella, su escritura, cómo llega a irradiar en todo el mundo el poder de la literatura. Hans Meinken fue durante casi 20 años director de Círculo de Lectores. Contribuyó a revolucionar la forma de vender libros en España. Un ejército de agentes llamaba la puerta de la casa para hacer socios, pero en muchos casos quien abría no sabía ni leer ni escribir. España tenía entonces altos índices de analfabetismo. Cuando firmó, en lugar de poner su nombre y sus apellidos, firmó con tres cruces. Traté de aclararle que no tenía autorización para inscribirle en un club de lectura, puesto que pocas garantías podía dar él como cliente de este club. Y que nosotros dependíamos de ello. Él insistió totalmente, dice, dígale a sus directores que quiero ser socio de Círculo de Lectores. Y que no lo hago por mí, porque mi tiempo ya ha pasado, lo hago por mis hijas. Tengo dos hijas y quiero que tengan un futuro mejor. Este hombre es... Hola, soy del Círculo de Lectores, que vedo. En muchos casos estos libros fueron los primeros que entraron en muchos de nuestros hogares. Clásicos, españoles y universales. En la primera revista, de septiembre del 62, se ofertaban obras de Faulkner, Graham Greene, Dostoyevsky o El Quijote de Cervantes, en volúmenes de 99 pesetas. Círculo no era solo un espejo de los gustos literarios de la época. Iba más allá, desde la poesía hasta los ensayos o las enciclopedias, sorteando las muchas dificultades de la época. La censura era muy fuerte todavía en España y yo la viví con mi primer libro, un libro de cuentos, que se llama Los Jefes. Había que llevar el manuscrito a una oficinita que no tenía ninguna inscripción. A uno le devolvían el manuscrito, pero sin ningún tipo de documento, salvo unas tachaduras con lápiz rojo de las palabras, de las frases que debían ser cambiadas. No solamente la censura era muy severa, sino que era muy hipócrita también, no dejaba huellas de su propia existencia. Tomás pertenece a la generación de disco, libro y círculo. Nació el mismo año en que se estableció en España y es socio desde los 17 años. Vive sepultado entre libros, siempre le apasionó la lectura, pero en su tomelloso natal solo había una biblioteca y una librería. Su adolescencia la pasó intercambiando libros de bolsillo con sus compañeros de instituto. Las ediciones de tapadura de círculo significaron su paso a la madurez intelectual, en una época de grandes carencias culturales. Yo recuerdo una escena y la vi reproducida, la ley reproducida después, de una persona que compró una librería y llegó a una papelería y le dijo Quiero cuatro metros de libros. Dejé fumar a los 16 años y era la época en que no podía mantener dos vicios. Preferí leer. Mi padre era agricultor, yo pasaba muchas jornadas en el campo. El campo es ideal para la lectura. Lo que nos preocupaba era la literatura que tenía, pues un poquito, que estaba como en el índice prohibido. Se saltaba a la norma que había estado fuera de circulación y de autores. Bueno, Marga Llosa, por ejemplo, y García Márquez. Nuestro socio tradicional es una familia con hijos, con hijos en edad escolar, que ronda la edad entre los 35 y los 50 años. Es decir, es un lector relativamente joven, que busca una propuesta más educativa y de entretenimiento en el ámbito de la familia. La década de los 60 es el símbolo de un mundo en ebullición. El hombre llega a la luna. La crisis de los misiles amenaza la paz mundial. Se construye el muro de Berlín como máximo exponente de la Guerra Fría. Estados Unidos comienza la Guerra de Vietnam. Los tanques soviéticos aplastan la primavera de Praga. Y en las calles de París se vive el mayo francés. El mundo ha cambiado y se refleja en la literatura. Es el boom de la narrativa hispanoamericana. La lectura, por otra parte, desarrolla en nosotros no solo sensibilidad, imaginación, sino también espíritu crítico. Desarrolla en nosotros una actitud crítica frente al mundo. Y eso es fundamental si queremos tener sociedades libres, democráticas, con ciudadanos que participen en la vida de las instituciones. A lo largo de estos 50 años, 19 millones de familias abrieron su horizonte intelectual con círculo de lectores. La técnica era siempre la misma. Elegir un libro por catálogo, pedirlo a la gente y recibirlo en casa. Con el paso del tiempo, hasta el hogar más pobre tenía acceso a la buena lectura. La oferta se amplió con obras exclusivas, obras completas y ediciones dirigidas por premios Nobel. Textos con ilustraciones de Antonio Saura, Eduardo Arroyo, Rafael Alberti. Ocho millones de libros vendidos al año. Estas personas desmentían absolutamente el tópico ese de que en España no se lee y de ese pesimismo cultural. La población española intuía que los libros y la lectura son bienes de primera necesidad. A finales de los 80 cae el muro y Alemania, 28 años después, deja de estar dividida. Es el inicio de una nueva era. Acaba la Guerra Fría, pero el mundo sucumbe a la presión de los mercados. El siglo XXI comienza con acontecimientos de vértigo. La globalización y las nuevas tecnologías permiten vivir en directo acontecimientos que serán históricos. Tenemos el mundo en nuestras manos, casi a golpe de clic. Para este 50 aniversario de Círculo se ha editado la obra periodística completa de Mario Vargas Llosa. Un repaso exhaustivo a la segunda mitad del siglo XX. La ficción es una fuente de actitudes críticas frente al mundo y en última instancia de rebeldía frente al mundo tal como es. El proyecto que surgió hace medio siglo se adapta a los nuevos tiempos y ha creado su propia plataforma digital. Un club de lectura online que se llama Bocuo. La era digital ha cambiado incluso el concepto de propiedad. El modelo que nosotros defendemos es el modelo de suscripción y de pago por un servicio. No deja de ser una biblioteca a la que tú tienes acceso para leer ilimitadamente a partir del pago de una cuota. Pero no eres propietario de ese libro. Estás pagando un servicio de acceso a la lectura. Medio siglo de diálogo con la cultura que ha ido más allá de las páginas de un libro. Un club de socios que organizó lecturas poéticas, congresos de intelectuales y presentó a los maestros modernos europeos. Ha estado presente en nuestra historia más reciente durante la transición política y la consolidación de nuestra democracia. Con la literatura podemos adentrarnos en cientos de vidas distintas a las nuestras. Es entretenimiento, pero también fuente de conocimiento y civilización. Tiene un poder de seducción que va más allá del puro contenido. El libro también es una experiencia sensorial muy grande. No solamente a mí, sino a muchísimas personas la lectura es lo mejor que les ha pasado en la vida.